Hemos visto situaciones similares como en Cerrillos, donde también tenemos equipos desplegados. Pero ojo, también en la Florida, durante esta mañana estuvo el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, en la toma Dignidad. Y ahí se vivió un momento bien tenso. Le llamó al desalojo de algunas de las personas que estaban ahí. Y eso generó también que él fuese víctima de un intento de agresión. Tenemos el ambiente, mire. La camioneta. A ver, lo que estamos viendo es el momento en que, como decía Natacha, el alcalde de la Florida, con su equipo, intentan activar un desalojo y decreta el desalojo de la toma de dignidad. Que es la más grande que tiene la comuna de la Florida. La gran pregunta es, ¿aquí qué falló? ¿O por qué las cosas salieron de otra manera? ¿Por qué Abodano y Chedecín le resultó o tuvo más apoyo? Bueno, está lo mismo, pero también aquí se visualiza que este tipo de intervenciones no son fáciles. Y tienen que tener algún tipo de coordinación y apoyo mayor, ¿no? Mira, hay un detalle. Perdona, pero hay un detalle de esto. A las 9 de la mañana había una pauta de prensa. Se llamó la prensa para que fuera ahí precisamente a ver este operativo. El alcalde Rodolfo Carter estaba encabezando esto con también carabineros. La toma de dignidad está en la Florida. Es un campamento que desde el estallido social más o menos año 2019 alberga a más de 750 familias. Estaba carabineros, el equipo de seguridad ciudadana, más de 120 funcionarios municipales. Es decir, el alcalde va acompañado también de presencia policial, municipal. Lo que se maneja hasta ahora es que él habría hablado del desalojo de alguna de las familias generando este malestar. Y ojo, también hay otro antecedente. El 6 de marzo, el alcalde Carter ya había enviado un oficio al Ministerio de Vivienda y Urbanismo llamando también directamente al ministro Carlos Montes para que se avance de una manera concreta en esta deuda habitacional que se tiene con las personas ahí. Entonces ya hay una historia que tiene alguna data en relación a la tensión que ha servido entre el municipio y quienes vivieron en el momento más. Oye, que ganas de escuchar eventualmente en un ratito más al alcalde Carter. Aprovechemos que estamos acá en el estudio con los diputados Coloma y Mirosevich. A propósito de que se acusa un poco de que existe mucho énfasis en Maipú. Incluso el presidente anunció que iba a poner ahí la primera piedra de una nueva comisaría. Entonces yo creo que lo que queda de manifiesto en esta mañana es que sí se podía, se podía intervenir. En el caso de Maipú con una tremenda infraestructura, ¿no es cierto? Con muchos efectivos policiales, con maquinaria pesada. Pero existe ahí una comparación entre lo que ocurre en unos municipios y en otros. Sí, a ver, primero se puede intervenir, sí. Se puede intervenir y ahí la pega de carabineros ha sido fundamental y hay que agradecérselo. Obviamente con mayor contingencia, con mayor apoyo, con mayor fuerza se puede hacer no solamente en Maipú. Yo siento que efectivamente por un tema mediático se ha centrado hoy día la mirada en esa comuna. Pero lo decía la alcaldesa de Cerrillo, donde todos sabemos que hay toma. O en la comuna de Padre Hurtado, como lo hablábamos hace un poco tiempo atrás. Hay otros lugares donde hay que hacer toma. Entonces aquí a mí al menos me salen dos preguntas. La primera es cómo vamos a hacer para que esto, que es una buena noticia que está ocurriendo hoy día, sea todos los días hasta que poder terminar con esta lógica de... Y sea efectivo además porque sin eventualmente un plan de reubicación de estas familias o lo que ocurra va a ser difícil que se mantenga. Y lo que muchas veces uno le toca ver es que están estos desalojos, botan un par de viviendas, desaparece el momento, la tensión del momento y cuatro meses después vuelven a construir los mismos lugares, llegan las mismas personas. Por eso el comentario que hacía respecto de las personas que están a cargo es tan importante. Porque aquí muchas veces hay crimen organizado. O sea, estas redes de prostitución muchas veces llevan trata de personas. Muchas veces el crimen organizado lleva narcotráfico. Entonces aquí hay un tema que es mayor, no es... Y es una buena noticia, repito, que estén botando las casas. Ojalá lo puedan hacer en Maipú, en Cerrillo, en la Florida y en todos los lugares donde estamos. Pero... Y esto tiene que ir acompañado de la mano de cosas de fondo. Pero tiene que haber también una mano dura respecto a los responsables, los cabecillas que organizaron esto. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que esto está de la mano de la irresponsabilidad que tuvimos como país de permitir un ingreso de tanto migrante irregular. ¿Y puede ser un pleno comentario? ¿Y sabe por qué es irresponsable? Que no es ser inhumano. ¿Quién puede desconocer la desgracia de otros países? Pero también, si le abrimos las puertas, los países tienen la obligación de abrirlas brindando oportunidades y no más miseria. Porque si no, se te transforma en un problemazo como estamos viendo. Y nosotros, Chile, no está preparado. O sea, yo creo que ya resulta evidente que hace mucho rato el país copó su capacidad de que migrantes lleguen al país y se puedan integrar dignamente. O sea, nosotros como país ya no tenemos capacidad de seguir recibiendo, de ser un país receptor. Por eso les pregunto algo bien práctico. Mira, todo el fenómeno migratorio comenzó en uno de los gobiernos de la presidenta Bachelet cuando empiezan a llegar en aviones los haitianos. Es un hecho, ¿eh? Sí, claro. Ya. Resulta que ese ciclo fue superado largamente por la llegada de colombianos y sobre todo la oleada de venezolanos. Sí. Pero ojo con lo que está pasando en Haití de nuevo. El mandatario tuvo que salir. Hay una grave crisis. Hay una grave crisis. Solamente casi 4.000 presos salieron de las cárceles. Y está Estados Unidos y República Dominicana cerrando fronteras. ¿Cuál es el plan de Chile? Sí, tal cual. Efectivamente, Haití está en una crisis profunda, un desorden total, una anarquía que ha significado una violencia extrema en las calles, el primer ministro fuera del país. Realmente es ingobernable la situación interna de Haití. Eso puede significar un aumento en Chile. Ahora, hay que decir una cosa. Diga. Y a mí me ha tocado comprobarlo. Hace un buen rato ya, hace un par de años, que población haitiana está saliendo de Chile con destino a Estados Unidos. De hecho, a mí me toca, en los aviones de cada semana que voy a Arica, me toca ver que un porcentaje del avión son haitianos. Llegan al aeropuerto de Arica, al aeropuerto Chacayuta, y luego van, pasan caminando el paso, se van de Chile con destino a Estados Unidos. Hay muchos reportajes de esto en televisión. Megap ha hecho también reportajes donde ellos botan sus carnes de identidad chileno en la frontera con México. Entonces, hay una ola de retorno, de salida de Chile. Esa era la tendencia. La pregunta es si estamos visualizando la nueva activación. Vamos a ver qué va a pasar ahora, efectivamente no lo sabemos. Al menos tenemos hoy día una situación muy distinta a un momento, el de la pandemia, por ejemplo. En donde, yo les digo, en la pandemia fue el momento donde más ingresó gente. Porque, como estaban cerrados los pasos habilitados, nosotros en el norte veíamos, era brutal. O sea, la cantidad de gente que ingresó al país por pasos no habilitados, estaban caminando. Bueno, las comas se expandieron ahí. Mira, pero si esto de Cerrillo que estamos viendo ahora partió el 2020. Y la alcaldesa, la alcaldesa Lorena Facuse, que aprovecho además de mandarle un saludo porque creo que está haciendo una pega. O sea, se está echando al hombro una pega tremenda. Lorena Facuse, la alcaldesa, me comentaba que esta toma partió en julio del 2020. Un año después ya tenía 10.000 personas. En su gran mayoría migrantes. Un año después. Entonces, quiere decir que nosotros como país ya copamos nuestra capacidad de ser un país receptor. No tenemos capacidad de seguir recibiendo. Esa es la verdad. Ahora, estas bandas que se filtran ahí, que se infiltran en esas tomas, que se hacen los dueños al final del territorio. Lo que decía Natacha. ¿Dónde están los cabecillas? ¿Quiénes son los responsables, los dueños de esos prostíbulos, de esa venta ilegal de carnicería ilegales? Los que vendieron. Los que venden. Tenemos que caerle encima a las bandas. Porque si no le caemos encima a las bandas, mañana vuelven y se toman otra casa y hacen lo mismo. Por lo mismo.